Permiso. Hola, doctor, gracias. Ah, mía. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ahí caliente. Lo llamé ayer yo, ¿se acuerda? Usted me llamó ayer, ¿y qué le puedo ayudarle? Sí, lo que pasa es que tengo un problemita. Me duele la oreja, doctor. Me traté de hacer un hoyito palaro y tengo roto. Me duele un montón. Desnúdese, por favor. Pero, la oreja. Disculpe, ¿quién es el doctor? Me faltan dos ojos todavía que juntar. ¿Dónde está el ojo? ¿Dónde está el ojo? ¿Los ojos tienen? La nariz, la boca, el ombligo. La oreja. La oreja, ahí está. Gracias, Kiki, estudiar. Ya, doctor, no se preocupe, pero no se enoje. No me enojo, me caliento, que es distinto. Bueno, entonces... Pase, por favor, de echar el biombo y se me desnuda, se me saca la ropita, por favor. Perfecto. ¿Cómo me encuentra, doctor? Que, ¿cómo me encuentra? Rica. Desgraciadamente, parece que la odioquia me ha hecho. ¿Sí? ¿Usted encuentra? Sí. Voy a gastar en insumos, para chugurita, todo eso que usted ve. Ah, ya, perfecto. Bueno, ¿y no me va a revisar? Sí, por favor, tome asiento en la cama. Eso, tome asiento. Eso. Bien, muy bien. Vamos a... Permiso. Vamos a revisar. De la de la de la... De la de la de la de la... Estírese, por favor, en la cama. Se estira, por favor. Vamos a... Vamos a... Vamos a ocultar. ¿Completa? De ese huerto un ratito nomás. De ese huerto un rato. Un rato eso. Permiso, le damos. Presión al poto para saber cuánto... ¡Ya, hombre! Oiga, oiga, pero doctor, esto es en la oreja. Ah, en la oreja. Ah, desde que este no escucha, porque... ¿No le duele aquí? No. No le duele. ¿Acá? No, no, no. Acá en la oreja, doctor. ¿A dónde? Acá. ¿Aquí? Ah, ah, ahí en la oreja. Sí. Ah, claro, sí. ¿Todo bien, sí? Sí, sí, sí. Aquí cerca hay Marín 014. Ahí me vaya a ver. ¿Todo bien, doctor? Sí, sí, todo. Todo bien, permiso. Usted, 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 se lo va, porque yo... Oiga, doctor. La oreja me quedó el hoy igual. Se muere el día. Quiero decir... Que estoy muy emocionada. Que lo hiciste muy bien. La gente cree que esto es muy fácil, pero la verdad es que no es así. No. Te salió el alma, lo hiciste resplandeciente, vibré. Y estoy demasiado emocionada. La gente cree que lo que yo hago es fácil, sacarme la ropa. Yo hago así y la gente toda grita. Bien, 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 bien. Yo hago así y los hombres se vuelven locos. Pero la verdad, la verdad es que estoy muy emocionada, la verdad, ella, Shirley, tan poca cosa, tan chiquitita, la gente la confunde como si fuera un hombre, y le salió acá, cantó, sudé, lloré. ¡Vamos! Ha nacido una nueva Carolina Regui. Oye, pero emocionadísima, ¿verdad? Impresionante. La Shirley no se va acá, está en su casa, la Shirley se queda. Ven, por favor, está temblando, gente. ¡Vamos! ¡Oh! Se nubló el día, empezaron a llegar las febuchas. ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias, ¿cómo están? Oye, chicos, ustedes saben si esta playa es muy peligrosa. Mire, ¿qué va a pensar de uno? ¿Qué va a pensar de nosotros? Mire, llego a quedar atónita con lo que le dije. ¿Qué voy a pensar yo de dos personas tan inocentes como mis tatitas? A ver, señorita... Me dieron ganas de aprender el ser. Sí, ¿quién me podría dar clases? Yo, 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 yo le doy, yo le doy, yo le doy, aquí, seis menés, seis menés, yo le doy, yo le doy, sí, sí, sí. Oh, 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 oh. Perdón, perdón. Mire, es más, es más, yo tengo una tremenda tabla, se la voy a enseñar toita. Al momento, mientras usted va a buscar... No se ponga nerviosa, usted se tiene que subir a pata pelada arriba, como está acostumbrado. Se sube a patita pelada así, para mantener el equilibrio. Mira, ay, qué rico, si yo soy el instructor ahora... Usted, pues la mansa tabla. Oye, y con ese traje va, yo pensé, ir a bucio. Menos mal que era yo, que comía pampo. Mira. Y el tostado parece que andaba justo los dos tomando el tostado. Pero con ese traje... No podía con ese traje va, yo a bucio. Mira. ¿Cuánto tiempo tú se... Muy bien, yo les voy a enseñar ahora a hacer una tarde ser. Estamos supuestamente en el mar, ahí a toda ola, a toda ola, entonces estamos haciendo equilibrio. ¡Viene una ola, viene una ola! Mira, esa, esa. ¿Qué hago, qué hago? No, acá tenemos que ir a una ola. ¡Oh, sí, oh, sí, oh, sí, oh, sí! ¡Pero chibi! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Viene un tumbito, viene un tumbito! ¡Eso, eso! ¡Un tumbito, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Una ola, una ola! ¡Una ola! ¡Eso es, eso es! ¡Cuidado, cuidado! ¡Un pespa, un pespa! ¡Un pespa! Muy bien. ¿Es soltero? ¿Soltero? ¿Sí? No, soy solterísimo. Bueno, ahora, porque hace un tiempo atrás duvé con una mina que era mala. La verdad es que era muy mala. ¿Era una mala mujer? No, era mala de mala. De ven, cajulera. ¡Ajá! ¡Ven pa' cagón! ¿Así que yo soy mala? ¿Soy mala? ¿Ah, soy mala? ¡Rico! ¿Te gusta? Estupendo, maranil. ¿Usted me va a llevar a su campo? ¿Es una bebejera? ¿Dice que sí? ¡No! ¡No! Es que, ¿sabes qué? Disculpenme, porque ustedes no saben de las mujeres que me gustan a mí, porque ustedes no creen que me vaya flaca, pues, oiga. Está muy grande flaca, miren, pues, oiga. Aquí, la mina está muy suave, pues, oiga. No tiene ni pelo, se me va a respetar como los pescados, se me va a respetar, porque... ¿Vio aquí? Y aquí no, pues, ya, puro pellejo, no más, pero no, me gusta la mujer de una carne fría, con la limiéndola, pues. No, 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 me gusta nada. Pero no ha revisado bien de ajo el pañuelo. No, no, no me gusta nada, le están dirigiendo, todo está dirigiendo. ¿Dónde está el guapo que tengo que vacunar? A mí, a mí, a mí. ¡Sale, sale de aquí! ¡Pero antes, pero el momento! ¡Sale, sale! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Congelado! ¡Un, dos, tres, congelado! Ya, entonces, ¿a quién tengo que vacunar? ¡A mí, a mí, a mí! ¡A mí, a mí, a mí! ¡Sale, a mí, a mí, a mí! ¡Sale, sale, sale, sale! ¡Oye! ¡Yo, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy! ¡Aquí, aquí! ¡Sale, a mí! ¡A mí, vacúnenme, vacúnenme! ¡Sí, sí, sí! Entonces, bájese los pantalonsitos. ¡Aquí te quiero ver! Para ponerle la inyección. No, perdóname, pero... Aquí te quiero ver. No, perdóname, pero yo no me pongo esa inyección. ¡No, no, no! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Mire dónde le voy a poner el pinchacito! ¡Aquí, aquí! ¡Mira, ahí! ¡Ahí loco! ¡Ahí loco! ¿Dónde? ¡Mira, oye, para! Perdona, pero no querís que te mande un vacunazo yo mejor. Oye, para, para, para. ¿Sabes que lo que pasa, señorita? Es que el fito, lo más probable es que no sabe, no sabe dónde es realmente el pinchazo. ¡Sí, sí! Por eso, ¿cierto? ¡Sí, sí, sí! Entonces, ¿usted nos podría mostrar cierto, chiquillos? ¡Sí, sí, sí! Muy bien. Ya muéresele, muéresele. Primera cosa inteligente, McFlower, bien. Muéresele. ¿No lo voy a ir a vacunar? Yo me enfresco, yo me enfresco para... No, 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 no. ¡Oye, qué es esta pavita ahí con la... ¡Sí! Váyanse a la c... Ya. Bueno, está bien, solo por usted, me voy a sacar el delantal para mostrarle dónde hay que vacunarse. Muy bien. Tieneme la inyección. ¡Aquímeme la! ¡Aquímeme la violencia! Yo se lo tengo, yo se lo tengo. ¡Oh, sí, sí! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Oh! ¡Oh, yes! ¡Cuidado! ¿Y dónde? ¡Oh! ¡Santo cielo! ¡Santo cielo! ¿Qué están viendo mis ojos? Va a tener que ponerse una inyección más grande porque se le inflamaron los dos cachetitos, mi amor. Ya. Entonces, usted tiene que sovajear aquí, sovajear y hasta cuando el paciente esté relajado, usted pone la inyección. ¡Ya! ¡Yo la relajo! ¡Yo la relajo! ¡Relájate! 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 ¡No! 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 ¡Salga de aquí! ¡Salga de aquí! ¡Está haciendo! ¡Salga de aquí! ¡Yo le voy a enseñar! ¡Tome! ¡Afírmelo a Flower! ¡A las dos! ¡Afírmelo! ¡Y ya a las tres! ¡A las tres! ¡Vican a las tres! ¡Esperemos un segundito! ¡Viva! 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 Esperemos un segundito. ¡Viva! 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 ¡Hola, Lenda! ¡Hola, buenas noches! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien. Muchas gracias. Bien se le ve. Me quedé de juntar con mi pololo acá y... Bueno, lo voy a esperar porque es un lugar muy seguro. Sí. Pero no, capitán, no está nada segura, po. Oiga, dale, tontera, ma flower usted, ¿ah? ¿Qué? Señorita, usted aquí conmigo va a estar totalmente segura, no se preocupe, ¿ah? Nada, pero nada le va a pasar. Disculpe, señorita, con todo respeto. ¿Qué quiere? ¿Quiere que le haga una demostración de Pepito Pagadole? Usted puede ganar muchos premios. Venga, venga, apuesta, ponme la mesa, ponme el Pepito Pagadole. ¿Dónde está el monito? ¿Dónde está el monito? Adivina dónde está el monito. Aquí está el monito, mire. Aquí está el monito, aquí está el monito. Ay, qué entretenido, pero ¿sabe qué? No, no puedo jugar porque no traje plata. Pero, espera, 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 pero eso no es problema. La plata, no, es un elemento inútil para mí. Es más, no sé si podríamos llegar a una guarda. Sí, dos, dos. ¿Qué le parece si a cambio usted ha puesto alguna prenda de su jugo? sí 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 porque igual es plata claro está puesta y aquí puro ganar puro que se le digo dónde está bonita dónde está bonita por eso le costó 8 lucas como que pusiera 8 lucas aquí claro mire es más si usted me gana yo le pago 20 lucas te conviene te conviene bueno bueno ya ya entonces voy a apostar mi lucita porque el monito o o ya pues para que para que para que hoy qué cosa más rara fíjate que todo el mundo ha ganado y usted la única que ha perdido yo no sé qué pasa pero un trofeo un trofeo muy bien sabe que es una oportunidad más para que usted pueda ganar y recuperar su prenda que le parece si apuesta se lleva la falta y cuarenta lucas la segunda pero no vamos a asegurar mire ahí tiene que tenga la segunda la vencida muy bien muy bien muy bien muy bien ahí está el bonito ahí está el bonito el monito ahí va el bonito donde está el bonito donde está el bonito donde está el bonito apuesto por mi faldita que el bonito está en medio todo está viciado no 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 se repite se repite se repita se repite se repite se repite déjalo bajarla muy bien dónde está el bonito dónde está el bonito donde está el bonito apuesto que el bonito está aquí si aquí está voy a ganar voy a ganar si aquí está A, 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 a. Oh... Perdió. Pague, 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 pague. Y muerden. ¿Y muerden? muy bien que le parece chiquillo yo también juego mi ropita y vos se le conienta que no te dais cuenta que estas tres calientes lo único que quieren es verte en pelota oye guatón fresco devuelve mi ropa pero si tiene frío yo la puedo abrigar me dicen el escaldazón humano venga 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 yo la abrigo nomás para que no tenga nunca más frío no sabes nada dónde estoy guatón fresco me está toqueteando ahora te quiero ver cuando venga mi pololo y dónde está su pololo ahora te quiero ver cuando venga mi pololo ah y dónde está su pololo hola hola Hola, Kikín. Hola. Qué lindo país es Chile. Sí. Yo quiero gritar un viva Chile. Al toque, por alegra, vamos, a la mesa. No, 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 por sorrón. Te digo que quiero alentar a la Roja, quiero que le teníamos buenas vibras para que les vaya bien los partidos. Sí, pues, sí, pues, sí. Obvio. ¿Quiere que le diga una cosa? Yo me considero un gran corazón de chileno. Un gran vaipa chileno. Ay. ¿Qué hoy día voy a agarrarme para el chuleteo por la cuchara porque va a cumplir cuatro años operada por eso está? Ah, eh, cumpleaños. Yo le tengo tantas fe a Chile. Yo también, loco, yo a mí me dicen new, maravilla, loco, los dos podemos hacer maravillas, loco, yo hago unas bicicletas, trisle bacanes, trisle ecuáticas, loco, la hora, los dos hacemos, oh, my gosh, qué onda la bola, loco. Es rapidísimo. ¿Cómo sea? Sea quien sea, dijo. Si Chile gana la Copa América, yo prometo... ¿Qué? Sacar... Ay, no, 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 no. Prometo sacarme la ropita y disfrutar contigo en un jacuzzi. Y contigo también, tatita. Sí, tatita. Para que aprenda algo, mi amor, de una vez por todas. Eso haría yo. ¿En serio? Entonces, ¿Chile gana sí o no? Sí. ¡Chile gana sí o no! ¡Sí! ¡Él es! ¡Sí! No te quiero ni decir lo que tengo preparado. Es un juego divertido. Y se llama campeonato. No te quiero ni decir lo que tengo preparado. Ay, pero qué bruta es esta abuela. No. ¿A qué le... No, no. ¿A qué le... Abuelita, déjennos seguir jugando. ¿A qué le... No te sigo, abuela tuya. ¿Cuánto? No te sigo, abuela tuya. Oye. ¿Ah? Sí, fuera. Cosa y virginal. Inteligente y en del line. Señorita, antes de nada voy a ir a buscar una cosa igual. ¿Me tiene esto? Gracias. Ay, Quique. Ay. Tengo sueño. Permiso, me voy a recostar. Ay, pero qué fome dormir sola. ¿Hay alguien que me quiera acompañar? Por dos, pero buena. Te entiendo tanto, Jendel. ¿Sabes que a mí me pasa lo mismo? Los hombres me buscan para una sola cosa. ¿Le gusta conversar con usted, vos? Oh, ya se metió. Ya se metió. Yo no entiendo por qué los hombres me ven como un objeto sexual. Si al fin y al cabo yo... No tengo nada que dar. Nada. Nada, 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 nada. Nada que dar. Nada. ¿Ven? No tengo absolutamente... Nada, absolutamente nada que dar. Blackflower, cosechese. O me paga con diez. Diez para mí y diez para la Magali. Ya, se cosecha. Vete, chiquilla. Me es cara conocida esta cabra. ¿Ven que no tengo nada, Brad? Ay, yo sí tengo harto para dar. ¿Tú crees que yo solamente soy una cara bonita? Señora, ¿se siente bien? ¡Cállate, vos no te metáis! ¡Música maestrito! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Pare, pare, pare! ¡No, no! ¡Para, para, para, para! ¡Infeliz! ¿Cómo se te ocurre? ¡Mírenlo! Cogerla. ¿Perdón? ¿Por qué la mandaron al centro de reclusión? Lo que pasa es que yo estaba en la playa y de repente se acerca un hombre viejo... Ay, perdón, señorita. Con todo respeto. ¿Usted cuando dice viejo, dice... ¿Viejo? ¿O vieeejo? Con todo respeto. Digo viejo, como usted. ¡Ah, un viejito lindo, rico! Bueno, entonces yo estaba en la playa y de repente... Este hombre se acerca... Mejor vamos a hacer algo. Tú vas a hacer al viejo. Yo estoy en la playa y este hombre se me acerca y me dice seductoramente... ¡Hola! Así me espera. Hola, seductoramente. Yo le sonreí. ¿Ya? Y él también me sonrió. De repente me empezó a tocar la cintura. Me tocaba la cintura. De repente me comenzó a abrazar. El hombre me abrazaba, me abrazaba. Me empezó a dar beso en el cuello. Hasta que de repente yo me estaba dando vuelta para... Una pregunta. Dígame, señor. ¿Qué está haciendo Apoto Pelado en el otro canal del lado? En el Infieles. ¡Oh! ¿Qué se cree? Era un acto de... Usted las mañosidades que usted aprende ya las viene acá. Señor. Eso ya pasó. No. Eso fue antes de este programa. Está pasando. Y después cree que yo lo congelo. Las barbaridades que está haciendo así. Era un acto de repudio a la actual directiva de la ANFP. Ya, me pone atención, por favor. Si no la voy a golpear. ¿Qué le pidieron al viejito pascuero? ¡Ay, Kike! Yo le pedí a un hombre para que duerma todas las noches conmigo porque yo no estoy acostumbrada a dormir con nadie. ¡Ah! Ya, 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 ya. ¿Hasta cuándo? Mentira. Y usted, Fito, ¿qué le va a pedir al viejito pascuero? Ella me repita mil veces. Señora, salga a ser una mujer como ella, en definitiva. ¡Rica! ¡Se merece, se merece! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, ya, 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 ya! Bueno, este es mi regalito pascuero que quiero. Yo creo que está perfecto. Esto es mi regalito pascuero del novio del cylinder. ¡Si, es mi regalito!